Los rostros, las tumbas y los rastros, el dolor de la guerra en el arte colombiano es una investigación de cuatro años financiada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el contexto de un doctorado hecho en la Universidad Nacional de Colombia y allí explora la relación entre arte y violencia o el arte en el contexto del conflicto armado en Colombia durante los últimos 20 años y hay algo allí que es una investigación comprometida no es una investigación aséptica o completamente objetiva sino que hay un propósito y el propósito es un propósito político que tiene que ver con narrar o comprender el conflicto armado desde otras perspectivas y lo que me he encontrado con los trabajos analizados es un trabajo que busca construir memoria histórica y buscar procesos para tramitar el dolor y elaborar el duelo son una gran cantidad de obras y artistas analizados así como comunidades que se unen en busca de sus personas amadas desaparecidas entonces es un libro que construye, creo yo, una perspectiva novedosa sobre esa relación arte y violencia en Colombia es una relación que de alguna manera se ha rutinizado aquí aparecen unas perspectivas de análisis sobre todo por una metodología de las ciencias sociales que hace que aparezca la antropología, la sociología, el psicoanálisis y la historia entonces la apuesta es propiamente, más que hacer historia del arte o crítica del arte estar como parados en la metodología de las ciencias sociales porque a propósito, pues este trabajo se circunscribe a una de las facultades de la Tadeo que es la Facultad de Ciencias Sociales y hay allí una apuesta metodológica de corte interdisciplinario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!